La horda no dejó nada en pie. Unas 25 a 30 personas, aprovechando la ausencia de custodia policial o adicionales, la emprendió contra un supermercado cordíes de Barrio Ituzangó. Acá en la computadora había una máquina y estaba la persiana abierta y venían corriendo con un palo y rompieron los puertos y se metieron. Nosotros salimos por allá y nos metimos nosotros. ¿Vos pensaste que era un asalto? Sí, porque lo vi acá a dos metros. ¿Cuántos eran? No sé, eran como 20 aproximadamente. La persiana estaba levantada. ¿Rompieron los vidrios? Rompieron los vidrios. ¿Con qué? Y con ladrillos, palos, piedra, con todo lo que le encanta. Los vecinos de otros comercios atemorizados decidieron cerrar las puertas de los comercios. Cerramos, sí. Y la policía está a cuartela, imagínate. El saqueo, por lo sustraído, no parecía responder a una necesidad indispensable como la de alimentarse. ¿Qué se llevaron? Fernet, shampoo y bueno, se han llevado unas gavetas de las cajas pensando que tenían plata. Han llevado varias cosas. Luego se conoció otro saqueo tan dramático como el anterior en otro supermercado cordíes, en este caso en Avenida Riccieri. Hemos tenido dos saqueos, aproximadamente entre 50 y 60 personas cada uno. En la primera instancia lo hicieron en el momento que se abrió el local. Esperaron a que abriéramos las puertas y ya entraron, ingresaron. Y en el segundo momento esperaron que la policía se retirara y volvieron a ingresar nuevamente. Bueno, la distribución ha sido casi por completa. Han saqueo principalmente las góndolas de bebida, perfumería, muy poco de perecedero. Segunda vez ingresaron por la fuerza. Rompieron las rejas, rompieron la puerta. Inclusive la puerta de depósito también la forzaron para tratar de entrar. No pudieron entrar por ahí, pero bueno, por el frente sí. La situación se torna complicada. Estamos aquí en la calle Buenos Aires al 800, donde pasan las hordas de motos gritándole a los vecinos. Y por supuesto viendo a ver qué negocio pueden saquear. En este momento están los dueños del negocio que se llama Tienda Fuencarral, intentando sacar los vidrios después de todos los destrozos. ¿Continúan pasando las motos por acá? ¿Continúan pasando por la recedente? Sí, seguro. ¿Cómo fue que le rompieron los vidrios? No estábamos nosotros. ¿Les avisaron y vinieron? Cono la alarma. ¿Les robaron mucha mercadería? Bastante. Bastante preocupado. Desgraciadamente te sentís impotente porque no podés hacer nada. ¿Quieres pasar las motos? Sí, recién pasaron, festejaban como si fuese un gran logro. La verdad que es una vergüenza. Estamos protegiendo acá a los vecinos, por eso estamos acá. Todo en moto. Nosotros presentes, estemos nosotros presentes, ellos no hacen ningún saqueo ni nada. Por eso estamos todos afuera. Todo en moto con casco y mochila. Nunca usan casco, ahora todos con casco y mochila. Todo dando vuelta, mirá. Qué problema que hay, enseguida nos atacan. ¿Cómo van a atacar, señor? Y bueno, de alguna forma, como sea. Pero vamos a impedir que saquen los negocios. De alguna forma, si no hay policía, ¿qué quiere que hagamos? Todo negocio de ropa, tanto hambre, tienen que hacer todo negocio de Adidas, Puma. O sea, ningún negocio de comida. Esta gente recibe planes sociales o no recibe planes sociales. ¿Qué más quieren? ¿Por qué lo hacen esto? Esto es un saqueo, lo hacen a propósito esto. ¡Gracias!